El presidente de la Asociación de Padres y Madres, Diego Galindo, fue el encargado de conducir una presentación de la temporada 2012-2013, que como no podía ser de otra manera, arrancó con el agradecimiento al papel de los patrocinadores. No en vano soportan y permiten la equipación completa de un proyecto deportivo que bate récords en el número de inscritos, 300 menores. Por eso la cita de ayer empezó agradeciendo el gesto de empresas como el Hotel Dos Mares y Mensajería, patrocinadores de los cadetes y los infantiles. Establecimientos de todo tipo como el Pachamama, Ferretería La Nueva o el Hotel Misiana, está detrás de los tres equipos alevines de la escuela que mantiene en competición. Lo mismo ocurre con los benjamines que reúnen el patrocinio de Pastelería La Tarifeña, el Camping Tarifa y el Hotel La Favorita. Por último, aliados con el fútbol más pequeño, la Tratoría y la Academia English Time también fueron reconocidas con un gesto que quiere remarcar los esfuerzos en época de crisis. Tal y como comentaba para Antena Deportiva el presidente de la Asociación Deportiva, no es fácil reunir apoyos. A mí tener 300 niños, la verdad que es un grado de satisfacción, pero cuando yo, digamos, empecé a presidir la escuela, la escuela estaba en 160 y algo, en 260 y algo, perdona. El año pasado estuvimos 278 y este año pues ya tenemos 300. Mi meta está más allá. Es difícil, pero nunca imposible. Para mí personalmente, Rodrigo, y como tarifeño y como siempre habrás visto deportivamente hablando, para mí es la mejor escuela del campo de libertad. Los monitores, pues la verdad que como bien he dicho antes, el Club Deportivo Guzmán del Bueno somos una gran familia, que en el momento que se rompa, se rompe el club. Ahora mismo somos una familia que vamos caminando junto con nuestros problemas, porque todas las familias las tienen, pero lo intentamos solucionar en casa y la verdad nos va de maravilla. Muy bien, gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes también. Pero el protagonismo en la jornada de ayer tarde estaba en los más de 10 equipos que tomaron la pista principal del Complejo Deportivo Parque Feria. Acompañados de sus respectivos monitores, son el mejor exponente de un proyecto que se renueva año tras año con el empuje y resultados de equipos como el cadeto del infantil, llamados a nutrir la cantera inmediata del Tarifa. La de ayer fue también una oportunidad para lucir la nueva equipación de la escuela tarifeña. Camiseta roja con franja blanca y azul en el lado derecho, pantalón azul marino y media azul conforman la combinación de esta temporada. Los alevines la lucían así de bien en una tarde de presentaciones que no estuvo ausente de declaraciones, como las del director que para los micrófonos de antena deportiva abogaba por la crítica constructiva a favor de un proyecto que crece. Yo quiero que me halaguen, yo quiero que me critiquen, pero una crítica constructiva para que la escuela pueda ir cada vez mejor. Cuando te hacen halagos, los halagos no sirven absolutamente para nada, solamente para aliviarte el oído. Pero las críticas son buenas, porque uno intenta mejorar esa crítica que se ha podido hacer. Pero vuelvo a repetir, repito y reitero, que tiene que ser constructiva, no una crítica destructiva donde no se entera nadie y lo único que hace es malversar cierta frase o cierta crítica que no deben de ser. Pero una crítica no existe cuando todo va bien. No, no, no siempre puede ir bien todo, siempre tiene que haber algo, un pequeño fallo, aunque sea pequeño, se debe decir, se debe criticar y hacerle decir, oye, esto podía hacer mejor o podía hacer de esta forma. Esas son las críticas buenas, aquellas que intenta que tú rectifiques. Pero una crítica donde nadie se entera y donde es un simple comentario destructivo, creo que no sirve para nada, solamente para el desmejoramiento de la función o del trabajo de muchísima gente que están aquí y mucho, y mucho, sin ánimo de lucro. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los padres de los niños que tienen en la escuela, muchísimos, que a mí me gustaría, a todos aquellos que están ahora mismo esperando la entrada de la escuela, que a mí me gustaría poderlo ingresar, pero es que me falta material, me falta personal y no es posible, pero yo creo que poco a poco podríamos meter y a lo mejor podemos ampliarlo. Uno a uno saltaron también a la pista los equipos de la categoría Benjamín. Como el resto, estrenan una equipación integrada también por chándal rojo y polo azul. De la mano de sus monitores conocen ya el resultado del esfuerzo y el trabajo en equipo. Pero sobre todo, ayer se apelaba a la convivencia y al respeto del contrario en un proyecto que quiere hacer del deporte, y más concretamente del fútbol, otro espacio para el desarrollo personal. Por esto, abogaba, entre otros, el alcalde tarifeño Juan Andrés Gil, que al término de la presentación compartía impresiones para Antena Deportiva. 300 niños en la escuela, imagino que satisfecho. Muy satisfecho porque no solamente es un récord absoluto, numérico, sino que es un récord de calidad. Yo creo que la Escuela Municipal de Fútbol, con la magnífica dirección de segunda directiva, cada año se supera. Se supera en trabajo, en entusiasmo y en resultados. Y como he dicho en el pequeño discurso que he tenido ocasión de decir, en ese efecto educativo que tiene el deporte. Porque a los niños no hay que meterle la competitividad del ganar o de un resultado concreto, de un día concreto, sino que es la trayectoria educativa de toda su infancia la que le va a dar resultados para una madurez efectiva e importante. Esta escuela está cumpliendo de sobra con su finalidad, con sus requisitos, y por lo tanto la satisfacción es plena. Incluso, contradiciéndome por encima de lo que te he dicho anteriormente, somos la escuela más numerosa en cualquier otra población de nuestra categoría. Eso lógicamente nos da un orgullo. Pero viendo la cara de cada uno de estos alumnos y alumnas que hemos tenido aquí, la verdad que la satisfacción es fantástica y los padres yo creo que lo demuestran con su presencia. Bueno, tenemos un equipo de furbozalas femenino que está llevando el pabellón de tarifa por toda Andalucía, pero ¿cuándo la inauguración del nuevo pabellón? Bueno, hemos dicho claramente que no se ha inaugurado, porque lógicamente queremos inaugurarlo con todas las condiciones. Un pabellón que todavía no hemos podido equiparlo adecuadamente no se puede inaugurar, puesto que no tiene todos los servicios que tiene que tener. Lógicamente también es de común conocimiento y lo sabe perfectamente que ya este domingo el partido se realizó, porque no podíamos permitir que nuestro equipo de furbozalas tuviera que desplazarse para jugar la liga a otra ciudad. Pero la inauguración va a ir un poco más despacio, porque tenemos que equiparlo con infraestructura suficiente, no solamente para los equipos de, para los campanatos de furbozalas, sino para los deportes que requieren. Yo tengo la confianza y así nuestro concejal Juan Antonio Torán lo hemos hablado y estamos trabajando muy duro para que en este año, por supuesto, antes de que acabe este año 2012, tengamos el pabellón con un equipamiento suficiente para poder hacer una inauguración adecuada a los deportes que queremos impartir en él. Y los últimos en presentarse ante familiares y espectadores fueron los prebenjamines. Son en realidad los más recientes en incorporarse a un proyecto que aspira a crear aficiones verdaderas, como las que se asientan desde la edad temprana que representan todos ellos. Todas las atenciones se depositaban al final de la larga tarde de ayer, en los que se han incorporado más recientemente a esta gran familia. Era otra forma de darles la bienvenida a una escuela que los acoge con los brazos abiertos. Por último, los más jóvenes, aquellos que demuestran lo que en esencia es el fútbol, un juego para todas las edades. Y para el final, foto de familia para todos los monitores que hacen posible la historia de la Escuela del Fútbol en Tarifa.